Música 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 Esta noche que se existe en la palma porque han llegado las cumbias Música 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 El jefe de las cumbias Música 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 ayer y ayer ven de la lina llegó toda vez o 3 3 3 6 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!